Sí, hoy es un día muy especial, 3 de junio se cumplen 250 años del natalicio del general Delgano y nosotros como jujeños creo que es una fecha que no podemos dejar pasar desapercibida hemos tenido una relación como pueblo muy particular con el general definitivamente Jujuy es su pueblo así que nos parece que acá, junto a prácticamente todos los bloques políticos hay presentes nueve concejales de los doce que integran el cuerpo y usando las banderas, las banderas que fueron creadas por el general una de ellas, la bandera de nuestra libertad civil donada al pueblo de Jujuy en tributo por todo su heroísmo y por su gesta tan heroica en lo que fueron el éxodo jujeño y las batallas de Tucumán y Salta así que desde ya muy agradecido a todo el cuerpo y por supuesto instar al pueblo jujeño a no dejar pasar desapercibido este mes este mes es un mes netamente belgraniano y como decía recién, belgrano si bien no nació en Cujuy fue su hijo adoptivo 250 años de la llegada a este mundo, a la vida de don Manuel Belgrano con todo lo que eso ha significado